¡Ay, linda acaria que no vuelvo a verte! ¡Huevo cabido que me lleva a la muerte! ¡No hay amor sin pena, pena sin dolor! ¡Ni dolor tan agudo como el de jamor! ¡Ni dolor tan agudo! ¡Como el desamor! ¡Ay, linda magaria que no vuelvo a verte! ¡Huevo cabido que me lleva a la muerte! ¡Me hace, me hace, alzaría el sol! ¡Fui por los campos verdes a buscar mi amor! ¡Fui por los campos verdes a buscar mi amor! ¡Fui por los campos verdes a buscar mi amor! ¡Fui por los campos verdes a buscar mi amor! Gracias.